Música Cuando llego a mi casa y me apuesto en mi cama Siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música No sé lo que me has hecho, que me tienes envenenado Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música No sé si es pecado quererte de esta manera Música Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música Siento, en mi cama, es que siento tu presencia Música Música Te siento mujer Música Música Cada vez que me apuesto en mi cama, yo siento tu presencia Música Cuando llego a mi casa, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música Yo siento tu presencia, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música 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 Siento, siento tu presencia, siento tu calor sobre mi almohada Música 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 Música